La mentira es un juego Un sabor animal Le hago la boca entre mi eriza Su vereno se ha enredado en mi ser Y salvarme no puedo Y en un rincón caímos juntos En un rito de pasión Y al tocar su piel sentí el calor Yo puse el reserva y ella puso el control She bangs, she bangs Ay mira, she moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina No puedo parar Esa mujer me va a matar She bangs, she bangs La dama de viaje She moves, she moves Jugar por mí no es su placer Porque ella es toda la mujer Ser una mujer She bangs, she bangs Ay mira, she moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina No puedo parar Esa mujer me va a matar She bangs, she bangs Ay mira, she moves, she moves Yo, yo, yo Yo, yo...